¡Suscríbete! 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 Con tu papel continúa, te quedo bien estrella Tranquilo, se te abarra, no me la conco Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no da soporte Yo te ponía las manos, se fue por ti Me tratas como una mamá, tus ojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos, los tengo los ojos Te canto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que me he Te felicito, te quedas tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien estrella Con tu pincito que te quedas tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te quedo bien estrella Con tu pincito que te quedas tú Hablando de claro, no te necesito Permite a alguien auténtico Algo me decía porque no fluía No te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes, tú de pala pues ya no te dejo lento Que mamá tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Con tu pincito que te enciende, no he podido ver Te deberían dar unos que no has hecho también Te felicito que te quedas tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien estrella Con tu pincito que te quedas tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien estrella Te felicito que te quedas tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien estrella Felicito que tienes tú Eso no me te abenudo Con tu papel continuo Me queda bien ese hecho Felicito que tienes tú No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continuo Me queda bien ese hecho Felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continuo Me queda bien ese hecho Felicito que tienes tú Tranquilo, se te abarate, no me la con Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no da soporte Yo te ponía las manos al juego por ti Y me tratas como una madre Tus tan ojos Tu herida no me abro la piel, pero si los ojos Te tengo los ojos Te canto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continuo Te quedo bien ese hecho ulan ¡Gracias!